Bomberos al día Un tema muy interesante que es muy importante para nuestro cuerpo bomberos que es nuestra sección Historia Bueno, yo ingresé fue porque yo soy pues como compañerita de algunos bomberos activos entonces ellos me empezaron a decir que me metiera, que eso es chévere y pues yo aquí también quise ingresar porque me parece algo muy entretenido y puedo también como pasar un tiempo libre ahí Esa experiencia como aspirante ha sido muy bonita porque he aprendido mucho de mis compañeros me han ayudado demasiado he participado ahora y hace emergencias, he aprendido demasiado habrá momentos que son difíciles pero poniéndole el alma y el corazón a la labor En este tiempo, durante la institución, nos ha tocado voltear nos ha tocado voltear mucha práctica durante el tiempo que llevamos y ganar uno este uniforme no es nada fácil Yo como aspirante he aprendido mucho de los bomberos activos ya que ahí me ayudan mucho tanto a lo físico, a los entrenamientos tanto a las actividades que se hacen, usted va aprendiendo poco a poco de ellos los conocimientos, usted los va fortaleciendo día a día con ellos entonces es una experiencia muy buena gracias a los bomberos activos Lo más bonito que he hecho aquí en Bomberos lo que he hecho acá es las emergencias que ha existido que ha existido, la satisfacción que se siente cuando uno ayuda a una persona cuando le presta los primeros auxilios Me he sentido muy bien dentro de la institución no es por que nos tiren duro sino que nos entrenan duro para ir mejor a las emergencias No nos critiquen sino que nos colaboren en cuanto lleguemos a una emergencia o a una calamidad doméstica porque a veces uno también tiene que usar otras emergencias entonces no es que no queramos ir o no es que se quiera llegar tarde sino que también es la responsabilidad de cada uno Esto es una labor muy bonita, muy satisfactoria invito a todos los que quieran hacer parte del Cuerpo de Bomberos previamente se harán las convocatorias la invitación que hago es para que hagan parte del Cuerpo de Bomberos para que hagan parte de esta labor tan bonita que es es muy interesante este tema que acabaron de ver Esperemos que su programa sea de su total agrado Recuerden nuestras líneas telefónicas 314-885-8550 o al fijo 850-2070 y recuerden Prevenir es vida Bomberos al día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!